El siguiente desafío es cómo activar, dice activa aumentos en una partida chicos, muy fácil, ya se la saben, yo creo que es el desafío de aumento de la semana 0, activa aumentos en una partida, están haciendo los desafíos grabando para YouTube, así que lo vamos a hacer, aquí lo tenemos chicos, solamente tienen que hacer esto, activar, activar, y listo chicos, activa aumentos chicos, prácticamente ya lo hice, pero pues como pueden ver, solamente se hacen así los desafíos chicos, activa los aumentos, fácil y sencillo, en una sola partida, así que pues bueno, eso es todo lo que tenemos el día de hoy, ahorita de ese desafío, solamente tienes que jugar y solamente tienes que activarlos, ok, muy bien, vale, vale pues, este fue un desafío muy fácil y sencillo, ok, vamos, bueno, vamos a hacer el siguiente desafío, así que pues, let's go, chau, chau, chau.